El Madison Square Garden de Nueva York se vistió de gala y vibró en la edición número 60 de los premios Grammy. El gran ganador de la noche fue el cantante y compositor Bruno Mars, tras obtener siete premios, entre ellos el mejor disco del año por 24K Magic. Mars obtuvo también el premio a la mejor grabación, al mejor disco en términos de ingeniería, así como al mejor disco de R&B. Además hizo acreedor al premio por la mejor canción con The Last What I Like, por encima de la favorita Despacito, aunado al reconocimiento a la mejor canción R&B y a la mejor ejecución R&B. Otro asiduo ganador la víspera fue el rapero Kendrick Lamar, quien fue reconocido en los rubros de Mejor Álbum Rap, Mejor Performance, Rap, Mejor Canción, Rap, Mejor Video Musical, Mejor Álbum Hip Hop. Asimismo, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos entregó galardones a la cantante canadiense Alesia Cara como artista revelación, al cantante británico Ed Sheeran como Mejor Artista Pop y Mejor Performance Pop Solista. El Mejor Álbum Country fue para Chris Stapleton, la Mejor Canción de Rock fue para Foo Fighters, el Mejor Álbum de Comedia fue para Dave Chappelle. El galardón del Mejor Álbum Urbano Contemporáneo fue The Weeknd y el Mejor Álbum Latino Pop para la Colombiana Shakira. Los Grammy son los galardones más importantes de la música en inglés y en esta 60 entrega uno de los momentos más destacados fue cuando la cantante cubana estadounidense Camila Cabello habló sobre la inmigración en Estados Unidos. Posteriormente la cantante presentó a U2, la única banda de rock que participó en la ceremonia. Además de las referencias políticas, hubo presentaciones emotivas como la de Patti LuPone, que cantó Don't Cry For Me Argentina, canción que le valió un premio Tony cuando en 1979 interpretó a Eva Perón en la producción original del musical Evita, Notimex.